Diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura sostuvieron una reunión de trabajo con el doctor José Melgen Moctezuma, comisionado nacional de arbitraje médico, en la que intercambiaron opiniones en torno a las alternativas que permitan crear una comisión de arbitraje médico en Quintana Roo. La diputada Arlette Mólgora Glover, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, asegura que la creación de una instancia que resuelva las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, contribuirá a elevar la calidad en los servicios de salud y garantizará la seguridad de los pacientes. Muy productiva porque todos los diputados que estuvieron presentes y que incluso hicieron uso de la voz, manifestaron el interés, la disposición, la inquietud igual de nosotros, porque ha sido recepcionadas de la ciudadanía, de la sociedad, para que tengamos y podamos avanzar en este tema de ver si podemos analizar la iniciativa que hoy por hoy existe pendiente de dictaminación en la comisión de justicia y analizar, ver qué tanto es probable instituir o decretar una que tenga una operatividad acá en el estado de Quintana Roo.